Música Activa Más uno al contador de megas Hoy están siendo Bueno, están siendo Iba a decir especialmente hijos de puta Pero todos los días son así, o sea, todos los días Casi todos los entrenadores me sacan legendarios ¿Quién tiene uno? ¿Va a ser? Un ratata, ¿en serio a estas alturas? O sea, todos los entrenadores normales Me sacan legendarios y me sacan megas Ya lo habéis visto, o sea Y ahora me sacan un ratata, lola O sea, voy a abrir Contra el dominante con Quilaba Y Quilaba con los ataques que tiene Muy probablemente le tenga que cambiar Así que, si por ejemplo es un dominante muy Malo, no me va a dar tiempo A one-sotearlo Porque voy a tener que hacer el cambio Y automáticamente va a pedir ayuda Y voy a enfrentarme a dos Vale, ahí están haciendo el trenecito Se supone, como dije en el otro look Se supone que esto es un juego panillo Pero bueno, en fin Y el otro Marwak está así como haciendo una foto Vale, ahora obviamente hay un puto Marwak gigante enorme En el centro de la pantalla O sea, en la derecha de la pantalla O sea, es que es muy sencillo, tío Aquí el Pokémon grande o el Pokémon espontáneo Las dos están bien Vamos a poner el Pokémon grande Pero las dos están bien Vale, muy sencillito Y se viene ya directamente el dominante Creía que había otra fase antes del dominante Vamos a ver cuál es Es un Swallow dominante Vale, Pokémon de tipo volador Evolucionado a tope Se envuelve en un aura que aumenta mucho su velocidad Va a ser 100% mucho más rápido que Kilava Y yo a Kilava lo tengo a mitad de vida Creo que Kilava tiene muy poca defensa física Y este Swallow va por físico Ah, yo tengo De hecho, me ha salido Pidgeotto que lo tengo Y Swallow Swallow en este look no lo tenía Pero lo tenía en el anterior Iba a decir que me sabía sus ataques Pero no me los sentía Ah, vale Debería o bien curar Porque justo Kilava nos ha aprendido un ataque tipo eléctrico O sea que la apertura con Kilava al final no estaba tan mal Lo malo es que tiene muy poca defensa Si me arriesgo a hacerle un colmillo de rayos Primero, que no lo voy a matar de una Porque solo le he sacado dos niveles Y que me voy a comer un ataque de gratis Puedo probar a tanquear el primer ataque Pues si acaso cae un critical Pero es que tampoco soy más rápido Puedo jugármela con Jin Pero es que puedo perder una vida Y si me arriesgo a curarme Luego voy a estar en peor situación a la siguiente Creo que me voy a arriesgar a atacar Me voy a arriesgar a atacar Porque si acaso sale crítica o algo Y consigo que no pida ayuda y matarlo Porque es que si no pida ayuda sería óptimo Pero si me hace algo físico O algún ataque tipo tierra muy efectivo O algo estoy en el pozo No tengo muchas defensas con Kilava Vamos a... Me la voy a jugar Me la voy a jugar Ataque ala Wow, y por staff Físico y por staff WTF Al final agua Y encima evita el ataque No puede ser Vale, tiene una Toxistrella ¿Toxistrella? Solo conozco Toxisfera La Toxistrella no la había visto nunca Y saca un Magneton Kilava era el Pokémon indicado Pero es que ya no lo puedo usar, gente Ataque a la que pega por staff Con el suelo Y Magneton Es que es tipo acero eléctrico Kilava era muy buena opción Sobre todo porque Me aprendió el colmillo rayo Justo en la segunda fase de la prueba Pero es que no creo que aguante Contra los dos a la vez Puedo utilizar un cupón PS Intentar Y es que me ha fallado el puto ataque Gente, he tenido muy mala suerte ahí Puedo utilizar un cupón PS Ver qué ataques tiene Magneton Y ver si puedo aguantar El ataque ala que me ha quitado 21 PS Más el ataque de Magneton Ir haciendo colmillos rayos al suelo Y luego ascuas al Magneton Podría intentar hacer eso A ver con la estrella si aguanta Se mata solo Eso es Funciona igual que la tosisfera Pero Creo No sé O que la vida esfera No, no sé Creo que la to No, la tosisfera envenenaba al Pokémon No le quitaba vida turno a turno Funciona igual que la vida esfera Creo Es que la tosis estrella Nunca la he visto, creo Pero bueno Será una vida esfera O algo así parecido Vale, el suelo Es una bomba de tiempo Eso lo sabemos Lo que no sabemos Es que ataques tiene Magneton Voy a utilizar un cupón PS Y voy a seguir con Kilava Porque es que Kilava Tiene ascos para el Magneton Y colmillos rayos para el suelo Lo malo son sus defensas No sé cuánto puedo aguantar Con una super poción me curo 100% No me voy a dejar el cupón PS Que por cierto Limité las rotómbolas A estar en el directo Cuando esté entrenando A los Pokémon fuera de cámaras Tengo prohibido utilizar rotómbolas Porque si no me chetaría a los objetos Y sería autojoderme el bloque Vale Voy a tirarle una super poción Que es la curación exacta Me quedan 3 Y ahora a rezar Porque el Magneton o suelo No tenga nada más De momento suelo Ya tiene ataque a ala Por esta Como Magneton tenga terremoto O algo así Me cago en Vale, ataque a ala Va a hacer eso todo el rato Me ha quitado 21 antes Me ha quitado 24 Pantalla luz Se protege en contra especial Yo al suelo Le voy a meter Todo el rato Con físico Pero a Kilava Si que lo voy a meter Con especial Así que me está diciendo Que aunque el suelo Sea una bomba de tiempo Que ataque al suelo Todo el rato Vale, colmillo rayo Vale, el Magneton No me ha atacado Porque he hecho pantalla luz Vamos a confiar En que el Magneton Si me ataca No tenga nada de efectivo Si tiene algo muy efectivo Me voy al pozo directamente Y suelo Ven más rápido que yo Lo que puedo hacer Es curarme todo el rato Y hacer que el ato Se estrella Vale, no Si me curo todo el rato Puedo ver los ataques Que tiene Magneton Mientras el suelo No me puede matar De ataque a ala Y luego decidir Si Magneton Solo tiene pantallas De luz y demás Puedo decir ya Entre atacar Y jugármela O no Así que Creo que lo mejor Aquí va a ser Que hace Magneton En el siguiente turno También porque Solo he visto Un ataque de suelo Que parece su mejor ataque Por otra parte Pero bueno Refresco cura 50 PS también Me convendría Algo que curara menos Pero todo lo que tengo Cura mucho más Voy a dejar super poción Da igual el overhealing Creo que mi mejor opción es Es mirar Mirar lo que hay La mala que me pueden hacer También un crítica De alguno de los dos Con ataque a ala O con lo que tenga Magneton Y puedo estar Jugando mucho con mi suerte Chispa Por Por staff Los dos He hecho muy bien En curarme Porque Porque me mataban Creo que No creo que no Creo que aguantaba Con pocos PS Aún así Super poción Voy a ser muy Lamer Me hace Chispa por staff Y ataque a ala Por staff También he tenido Muy mala suerte Con el dominante Con la combinación De De esta prueba Golpe aéreo Si es que pega Todo por staff Vale Quita un poquito menos El golpe aéreo Chispa Y paralizado Joder Vale Atosistria Haciendo su efecto Y ya he jugado Mucho con mi suerte Ahora paralizado Ya la cosa cambia Vale Tengo Lo malo gente Ya lo sabéis Porque lo vengo diciendo Desde hace Desde todos los directos Tengo demasiados Pokémon tipo voladores Tipo volador Y tipo agua Tengo muchísima debilidad A tipo eléctrico Muchísima debilidad A tipo roca Y muchísima debilidad No recuerdo a que otro tipo A tipo agua También por los de fuego Y en el equipo Ahora mismo tengo Debilidad eléctrico Con Luchu Tengo debilidad eléctrico Con Kundalp Y tengo un Magneton Que pega con chispa Por staff O sea Tengo sellados El cambio A dos de mis Pokémon Y Y ya está Bueno Con los Pokémon que he pillado Ahora está bastante bien Lo único que el resto Son bastante débiles En defensa En defensa física Creo que mi mejor opción Es cambiar a Sylveon Que me parece que tenía Calcinación para Magneton Y me lo quito de encima Y luego podría ir Simplemente haciendo Hydroarietes O lo que sea Al suelo Y que se vaya matando También con la Toshi Estrella En ocho turnos Muere por la Estrella Sylveon es tanque En teoría Si de hecho Sylveon tiene Vamos a mirar Las stats de Sylveon Sylveon debería aguantar También con la habilidad Gran Encanto Magneton No tiene sexo Y su huevo es macho Y mi Sylveon Creo que era Es hembra Aunque creo que Gran Encanto No funcionaba Si Lo voy a mirar ahora A ver Sylveon tiene No tan poca defensa Como Kilava Pero tampoco demasiado alta Y muchísima Muchísima defensa especial Y Gran Encanto Tengo que mirar Como funcionaba Creo que era de sexo Mierda De sexo puesto Pero Lo voy a mirar Pues si acaso Puede que sea el enamoramiento Da igual el sexo Parece Vale Creo que Sylveon Va a ser mi mejor opción Porque Kilava Ya está bastante jodido Y creo que ha aguantado Bastante para ver Para sacar información De los Pokémon enemigos Vale Cambiamos Al bueno de Jin Por Red Por este Sylveon Y Swallow Que ya Ya me hizo fallar El primer Colmillo rayo Con el cual De hecho El Pokémon Ya estaría muerto Ahora encima Se aumenta la evasión Nos hacen un chispa Crítico Y nos paralizan Lleva dos críticos Seguidos Y dos paralizaciones Seguidas El hijo de puta Vale Ahora estoy en peligro Porque ese crítico A pesar de la defensa Si no hubiera tenido Tanta defensa especial De un crítico Me volaba Y lo malo Es que estoy paralizado Creo que Calcinación En Magneton Para ver si lo mato De hecho Calcinación Pega a los dos Se me había olvidado Vale Calcinación Y el suelo Si sobrevive Se va a morir Con la toxi estrella Y Magneton Debería quedarse Muy jodido Lo malo Que voy a pegar Último Golpe aéreo Igual me lo he jugado Demasiado Porque me voy a comer Dos ataques ahora Vale Gran encanto Funciona Por si sobrevive El suelo Que no creo Y Magneton Bomba Iman Que es Fuego No Aguanta Fuf Vamos Mata No lo mata Es que Esa paralisis Aparte Tenían pantalla luz Me había olvidado Y suelo Sigue vivo Buah Red aguanta Por muy poco Vamos a seguir Haciendo cambios Lo bueno es que De hacer cambios Es que en algún momento El suelo Se va a morir Creo que en dos turnos más Uf A ver que casualidad Que tenga Bomba Iman Que también Pega por staff Tienen Gente Tienen Golpe aéreo Y ataque a la del suelo Que pegan los dos Por staff Y el Magneton Tiene Chispa Y Bomba Iman Que pegan por staff Es que Que puta mala suerte Que puta mala suerte Loco Una mala suerte Jodidamente horrible Además Con la pantalla luz Que había hecho el Magneton Primer turno Se había protegido Muy bien Contra mi calcinación Y luego Que encima Tengo debilidad De tipo Joder O sea Todo lo que puede salir mal Me está saliendo mal Porque también Me están entrando Los criticals Y me están entrando Las parálisis De golpe A ver No Igual me confundo A ver si no recuerdo mal Bomba Iman No puede ser crítico Siempre hace 20 No Eso era Bomba Sónica Te has confundido Bomba Iman Con Bomba Sónica Vale Entonces Podría sacar a Doki Doki no tiene Ninguna debilidad Contra volador Ni contra La Bomba Iman Ni contra eléctrico Tiene bastante Defensa especial Creo Es que a Luchu No la puede sacar Por el ataque chispa Y a Maskedin Tampoco Y podría hacer rueda a fuego Aunque pega por físico Y ese Magneton Va a sobrevivir Aunque le pegue por dos Porque Doki Tiene muy poco O sea Delfox Tiene muy poco Ataque físico Tiene muchísimo especial Aún así Es mi mejor opción Tengo que cambiar a Doki Todo lo que puede salir mal En este combate Está saliendo mal Gente Vamos a ver Delfox Ataque ala Vale Tengo muy poca defensa física También con Delfox Bomba Iman Vamos a comprar Eso de que Igual quita 20 Todo el rato No De hecho No es un ataque fijo Era bomba sónica El ataque fijo Su hello todavía aguanta Pero Este si que va a ser Su último ataque A ver Con otro ataque No te arriesgues Otro ataque del Sylveon Que no me arriesgue con otro ataque No Ni de coña Vamos a Hemos hecho el cambio Delfox Porque es que Ni de coña Vale Creo que Chachara Pegaba a ambos Pero no me sale muy rentable Tampoco Voy a Voy a comprobarlo No Chachara es Unitarget Rueda fuego Es unitarget También fijo Y disparo espejo Es unitarget También Digo Me puedo ahorrar El ataque del suelo Y matarlo ya En vez de que lo matara A dos estrella Vale Vamos a hacer Rueda fuego Sé que Tiene muy poco físico Aunque sea muy efectivo No lo voy a matar al Magneton Y me voy a comer Dos ataques con Delfox Si es chispa Y ataque ala Puedo morir Porque Bomba Iman Me ha quitado muy poco Pero si cambia a chispa Joder Es que estoy muy jodido Creo que La mejor opción Va a ser Ir hiper pussy Voy a tirar Una super poción Y voy a dejar Que se muera suelo O él solo Al final este combate Si no fuera Por la toxi estrella Igual no lo ganaba Porque es que Prácticamente toda la vida La ha perdido la toxi estrella Vamos a tirar un refresco He tenido O sea Todo lo que podía salir mal En este combate Ha salido mal Pero La toxi estrella Me lo está salvando He tenido Por una parte Muy buena suerte Porque Lleva ese objeto equipado Y por otra Jodidamente La peor suerte posible Vale Ataque ala Y seguro que me ha hecho chispa Y Pantalla de luz Vale Bueno Lo he hecho mal Dentro de lo que cabe Pero he ido Pussy También igual me podría hacer Un ataque ala Crítico O sea que No me lo ha jugado He ido sobre seguro Delphox Va a ser un Pokémon Que seguramente Muy seguramente Entre en el equipo principal O sea No lo puedo sacrificar Jim Jim gana 600 de experiencia Vale Y Magneton Por mucha pantalla de luz Que se haya tirado Lo cual Delphox Que va por especial Le jodería Pero Rodafuego Va por físico Sé que no lo voy a matar En este turno Pero Puede estar muy cerca Si que lo mato De hecho Magneton Salvaje Debilitado Y completamos La tercera prueba Con otro combate Bastante jodido De hecho No tan jodido Como el de Nereida El combate Del final De la segunda prueba Que fue Jodidamente agónico Lo conseguimos ganar Sin perder vida Gracias a que Taurus aguantó Con 7 PS Y luego Estuvimos haciendo Un montón de cambios Y hice hasta Creo recordar 4 intimidaciones Para poder ganar Ese combate Porque estaba Muy jodido Contra el Kindra Y el otro Que no recuerdo Cual era ahora mismo Completamos La tercera prueba Sin perder Ninguna vida Todavía Sin perder De nada Ni Ni Las Sac бу CC por Antarctica Films Argentina